Unidad 2. El viaje. Cada año, miles de personas se mudan al Canadá. Estas dos personas se llaman Ari y Sara. Pronto se dirigirán al Canadá, donde se reasentarán. Se les preguntó cómo creían que iban a cambiar sus vidas cuando lleguen al país. Ambas señalaron que tenían esperanzas y miedos en relación con su nueva vida. Ari tiene 24 años. Huyó de su país antes de poder concluir sus estudios. Durante los últimos tres años ha estado solo, fuera de su país, viviendo como refugiado. Cuando se aprobó su reasentamiento en el Canadá, elaboró la siguiente lista. Sus esperanzas son mejorar sus habilidades en inglés o francés, vivir en un país seguro, continuar sus estudios y encontrar un empleo para poder mantenerse. Sus temores son estar solo en el Canadá, los inviernos largos y fríos, y que los estudios que realizó anteriormente no sean reconocidos en el Canadá y que tenga que empezar de cero. Sara tiene 45 años. Su pareja falleció. Ha vivido en un campo de refugiados los últimos 15 años. No tiene educación formal. Viaja al Canadá con sus dos hijos. Sara también tiene esperanzas y miedos sobre su nueva vida en Canadá. Cuando se aprobó su reasentamiento en el Canadá, elaboró la siguiente lista. Sus esperanzas son conseguir un futuro mejor para ella y sus hijos, vivir en un entorno pacífico y ser bien acogida en su nueva comunidad y hacer amigos. Sus miedos son tener dificultad de comunicar en inglés o francés, estará muy lejos de su país de origen y de sus familiares, y criar a sus hijos en una nueva cultura. Es normal que tenga sentimientos encontrados de esperanza y miedo ante la idea de trasladarse al Canadá. Sea cual fuere el programa de reasentamiento en el que usted participe, todos los residentes permanentes reasentados en el Canadá como refugiados tienen acceso a servicios gratuitos presenciales y en línea que le ayudarán a prepararse para la vida en el Canadá antes de su llegada. ¿Cuáles son sus esperanzas y temores acerca del mudarse al Canadá?